Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar, pasar la viola pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Y dime que esa noche voy a recorrer tu voz, no le cuente a nadie que se va de las de paz Abre mi sal a mi me mando un par de sol, mando lo que hizo mi foto de su Que va a despertar y va a jugar conmigo, ella tiene claro